Welcome back to Celebrity Taste Test, I'm your host. The best thing I've put in my mouth in years, the texture, the flavors, the milk, is that 2%? I feel like if I had this for breakfast every day, my life would be significantly better in every way. Michael, can you please tell us which dish is the better breakfast? Well, I love a good omelet, but I have to say, next to a cool crisp bowl of friendos, it's basically garbage. I gotta give it to friendos. Y al final se deciden por el cereal y dicen que al lado del cereal y el omelet es básicamente basura. Después hay un corte comercial como este que están viendo ahí que dice más o menos así, ah, friendos, friendos. No hay nada mejor que la aceptación social comiendo con friendos, friendos. Y es así como nos fueron metiendo todos estos alimentos procesados y nuestra alimentación pasó de ser natural a ultra mega procesada. Y al mismo tiempo que estamos dañando nuestro cuerpo y haciendo ricos a otros, estamos dañando el medio ambiente, lo que va a hacer que los alimentos naturales sean aún más escasos. Y si te parece ridículo que ahora estemos pagando por agua, no me parece tan lejano que en un futuro estemos pagando por aire. Fresco. O que los productores locales pierdan todas sus oportunidades y entonces sí, tengamos que consumir solo productos procesados. Y ahí sí va a estar peor. Yo creo que estamos a tiempo de cambiar. ¡Suscríbete! Chris Gracias por ver el video.